Música Ya estoy trailer del ultimo concierto Soy Luna Tienen que ir a verlo en Disney Plus Es un mismo show de una par La gente como lloraba Los ojos brillosos con un cartel Bienvenidos a Soy Luna ¡Venidos! Voy a llorar, voy a llorar Le voy a poner una votación ¿Quién va a ver el ultimo concierto de Soy Luna? Y yo siento que Yo lo voy a ver, claramente Lo vamos a ver Y siento que voy a llorar mares O sea, voy a hacer un Así Un río, literalmente Estamos psicológicamente Ni emocionalmente preparados Para volver A abrir la herida que ya estaba sanada Estoy lista Para volver a llorar Ay, extraño Me acuerdo que ya todos habíamos sanado esa herida Y de repente Disney llega y dice ¡No lo creo, mi siela! O sea, todas las traumadas ya van a volver a salir O sea, si ya habían superado los ships Ahora van a salir otra vez Tengo que decir Es la última historia que voy a decir Agradecido con el de arriba De que nos dé la oportunidad De ver el último concierto Tenemos el concierto en México Que por cierto Disney Plus ¿Dónde está ese concierto? Y tenemos el último concierto ¡Qué joyitas nos está dando Disney! Hagamos un trato Si ustedes hacen tendencia En redes sociales Que ya está disponible el trailer De Soy Luna, el último concierto En Disney Plus Yo les cuento un secreto Pero hasta que no me la tendré Hay que arriesgarlo todo Bajo mis pies No hay gravedad Solo hay alas Nunca hay que dudar Quiero recordar que la vida es un sueño Y es de realidad Si no dejo de intentar Aún queda mucho por amar Quiero recordar que... Cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener Este sueño que es tan real Sé que no existe el miedo Pero estamos en un sueño Desafiando la gravedad